Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 5 y el 6 de agosto. La primera de ellas se titula, y fue publicada en lasdosorillas.co, Uribe les midió el aceite. Así la amenaza del expresidente Uribe de retirarse del Senado haya sido una precipitud temperamental del antiguo gobernador de Antioquia, se hizo visible que es él, y sólo él, un eslabón fundamental para que haya nuevo gobierno, pues hizo posible que los colombianos nos diéramos cuenta que sin el apoyo de su poder político y de su mando absoluto, el gobierno de Duque habría llegado tambalequeando a tomar posesión el 7 de agosto. Pero Uribe también le midió el aceite a Duque, que resultó muy flojito, y también se los midió a los congresistas elegidos al Congreso y a los dirigentes regionales ansiosos de puesto en la burocracia, pero incapaces de reaccionar ante la trinchera que les montó la corte para tratar de sacar a Uribe del ring. Ninguno de ellos fue capaz de generar la espontánea protesta nacional contra el cartel de la toga, y los urribistas terminaron siendo cuatro gatos que les dio miedo organizar manifestaciones de apoyo a su jefe en todo el país contra la corte. La segunda que se me quedó en el tintero, y publicada también en las dos orillas, se titula Los azucareros del valle contra los vallecaucanos. Cuando Luis Fernando Londoño Capurro, hoy embajador en la Argentina, y actuando de presidente de Azocaña, y Juan José Lule, como cabeza visible de los azucareros, se interrelacionaban con las comunidades de los 19 municipios donde sembraron el desierto verde de 220.000 hectáreas en el valle geográfico del río Cauca, firmaron un pacto de caballeros y se rigieron por las normas vigentes. Llegó en reemplazo de Londoño el antiguo secretario privado de Santos, que no se ha tomado una cucharada de miel de purga en su vida, y reemplazaron a Lule, y fue suficiente para que los azucareros perdieran el poder representativo que les da el desierto verde. No solo votaron por Petro en todos esos municipios. En menos de seis meses, por las carreteras avanzan tractomulas arrastrando cinco carros cañeros de más de diez metros cada uno, estorbando en las vías como monstruos que son, y las quemas de las cañas para cosecharlas, no solo volvieron a llenar el cielo vallecaucano de nieve negra, sino que están poniendo en peligro las operaciones del aeropuerto de Cali. Esta batalla no la ganará nunca la plata de los señores feudales, pero generará un clima de rompimiento entre unos y otros por la torpeza manifiesta del señor Mira y su staff directivo de no entender el problema que están creciendo. La tercera y última se titula Si EPM vende activos, es porque duda mucho que las aseguradoras paguen. La noticia de que EPM sacó a la venta sus fracasadas inversiones en Chile, en el acueducto Antofagasta y en el parque eólico Los Cururos, más las jugosas y productivas acciones de ISA, con las cuales aspira a compensar una gran parte del saldo rojo y de los gastos futuros en que han terminado por hacer en Hidroituango, demuestra claramente que las cuestiones directivas de EPM ya no cuentan con el pago de la aseguradora Mafre y de la reaseguradora Hanover, porque las fallas en Hidroituango no fueron por intangibles geológicos, sino por determinaciones gerenciales equivocadas. Pero como nunca dicen la verdad, Antioquia ve gastar la platica de sus ahorros mientras le dicen que el pueblo paisa puede y saldrá adelante.